Hola a todos, este va a ser un video muy diferente, pero bueno, ya ustedes ya saben que se viene julio y yo he estado hablando de que voy a hacer un video de como yo empaco una maleta, o sea cuatro niños en una maleta y pues hoy es el día, claro que también les voy a enseñar como empaco la ropa a mi y la de mi esposo también en una maleta y todos los artículos misceláneos que también llevamos, pero va a ser en una maleta más pequeña pero para no hacer este video tan largo lo voy a dividir y el día de hoy solamente voy a demostrarles como empaco en una maleta para cuatro niños para una semana de vacaciones, así que sin más preámbulos, vamos a comenzar pero bueno, esta va a ser la maleta para mis cuatro niños lo que he hecho la he separado por niño, pues lo que van a estar utilizando esa semana y pues voy a ponerle toda la ropa en estos cubitos de empaque y luego al final van a ver como se va a ir viendo todo en este video no voy a estar hablando mucho nada más para que ustedes vean y tengan una idea de como yo lo hago y ya al final cuando tenga el producto final entonces me paro y le explico más bien en detalle porque pues es un poco más fácil de esa manera voy a comenzar ¡Suscríbete al canal! 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 OK... Ya acabé el proceso de meter todo en lo que viene siendo las aces... en la maleta y en estos contenedores que se llaman Compression Cubes Aces... Y si vieron pues... agarra bastante ropa les quiero mostrar aquí va estar toda la ropa de mis niños claro faltan los zapatos pero y aquí también van a venir calcetas de mi niña la ropa interior ya sea alguna otra cosita extra que se me haya quedado a lo mejor va a venir aquí de mi niña y tengo un azul así mismo déjame les muestro tengo un azul también para todos los varones sus calcetas y todo lo demás que no voy a meter ahorita realmente porque estoy haciendo esto dos semanas antes de irnos así que es muy pronto como para meter todo eso pero les quería enseñar más o menos cómo voy a empacar ya la ropa si va a quedar no la voy a sacar esta es la ropa que nos vamos a llevar pero las calcetas y toda la ropa interior de mi niña van a ir acá y la de mis varoncitos allá en ese azul y va a caber todo porque ya saben que las niñas llevan mucho más ok esto se va a cerrar acá o sea lo voy a acomodar de forma de que pueda cerrar y si no pues pongo esto en este lado que yo creo que es más es mejor de hecho déjamelo hago rapidito y ahorita regreso porque si va en este lado que ahora si acabo de poner a de remover las cosas y si la ropa va a ir en este lado enganchado con esto para que tenga presión y no se esté moviendo y luego acá en este lado voy a echar lo que viene siendo los zapatos de yo y ya sea life jackets o sea cosas para ellos ir al mar y todas esas cositas y luego también aquí cualquier otra cosa que realmente necesitemos llevar y claro que las los shampoo las quemas todo eso que no puede uno llevar en la mano y tiene que estar aquí en el avión así que eso será otro vídeo yo nada más quise hacer traerles este vídeo para que vean qué fácil es hacer una maleta para niños utilizando estos cubitos para empacar les recomiendo que vean mi vídeo de amazon para que sepan la información y precios de donde los conseguí y la idea detrás de esto es que puedas empacar compacto y a la vez tener comodidad al llegar al lugar por ejemplo les voy a mostrar cuando lleguemos al hotel mis niños van a sacar sus dos a sus dos compresores estos dos cubos y los van a meter así mismo a la gaveta del hotel y cuando ellos necesiten vestirse nomás van a abrir y va a estar las camisas y los pantalones en un mismo cubo y no tienen que andar rebuscando en la maleta y quitando ropa y sacando ropa que a mí en lo personal eso a mí me estresa muchísimo mientras acá sacas el cubito un ejemplo sacas del cubito llegas al hotel lo metes aquí en la en la gaveta y ya sabes que ese es tu ropa y nomás tienes que andar viendo o sea vas mirando qué es lo que tiene cada cubito y es mucho más fácil y mucho más rápido especialmente si vas a estar en un parque temático que tienes que llegar con horas específica al parque entonces por eso les quise traer este vídeo pienso que viajar cómodo y viajar fácil es muy conveniente y y pues claro te evita mucho estrés te saca de apuros y te evita mucho tiempo y bueno espero que hayan disfrutado este vídeo ya saben que es una serie de vídeos que voy a estar haciendo falta mucho más tengo que empacar lo mío lo de mi esposo tengo que empacar cualquier otra cosita que los niños necesiten eso se los voy a mostrar porque van a ser trucos y tips para viajar con niños y van a ser cositas que yo les llevo a ellos para que se entretengan durante el viaje y también las cosas que van a usar llegando allá al viaje también les voy a mostrar como lo empaco y en mi canal de maquillaje también voy a estar empacando mis maquillajes para que vean que llevo y como lo empaco para que no se me arruinen en el camino y bueno eso es todo por este vídeo espero que le haya gustado si le gustó denle like y suscríbase a mi canal será hasta la próxima bye bye